desde niñas maila y sofía se preguntaban por qué nacieron con órganos genitales masculinos ahora a sus 19 años se recuperan juntas de una exitosa cirugía de resignación de sexo no sentí dolor sólo en comodidad debido a la sonda y los puntos abajo que cuando me siento todavía me duelen pero sólo por los puntos porque todavía tengo muchos puntos pero todo tranquilo fue un alivio quitarme esa sonda y estoy muy satisfecha con el resultado de mi cirugía también las operaciones de casi cinco horas fueron realizadas con un día de diferencia según el médico josé carlos martins a cargo de las cirugías es el único caso reportado de gemelas trans realizándose el procedimiento juntas una semana después de la operación las jóvenes bromean pero también se emocionan al relatar su infancia y adolescencia marcadas por episodios de acoso sexual bullying y violencia física el año pasado tuve un intento de suicidio a mitad de año por todo tomé un frasco de ribotril porque quería dormir dios tiene un plan para todo me dio una segunda oportunidad de estar aquí para hacer la diferencia para ayudar a otras personas y dejar mi legado Mayla y Sofía nacieron en Tapira una ciudad de apenas 4000 habitantes en Minas Gerais en el sureste de Brasil cuentan que siempre recibieron el respaldo de su familia que desde pequeñas las llevó a médicos y psicólogos y su abuelo paterno remató una propiedad para pagar las cirugías que costaron casi 20 mil dólares en Brasil la resignación de sexo está contemplada en la red pública de salud por ley desde 2005 pero solo cinco hospitales realizan el procedimiento y la larga espera estimula la alternativa privada Mayla y Sofía están felices por su cirugía aseguran que han vivido con miedo y ahora solo piden respeto y confían en que su historia sirva para enfrentar prejuicios en un país donde cada dos días una persona trans es asesinada Gracias por ver el video